Durante la entrega de ayudas a familias afectadas por el huracán Mateo en Algarrobo, Magdalena, el presidente Santos también destacó la reciente liberación de un secuestrado por parte del ELN. Se trata del exalcalde de Charalá, Santander. Esto es una buena noticia, yo celebro que esto haya sucedido, yo creo que estamos muy cerca, muy cerca, de poder decir, vamos a la negociación también, con el ELN. El jefe de Estado también pidió rapidez, celeridad y buena voluntad a la comisión que se estableció para las diferencias con promotores del NO y así lograr tener un nuevo acuerdo que satisfaga a la inmensa mayoría de los colombianos y se pueda implementar para el bien de todo el país. Pero necesitamos actuar rápidamente. Si prolongamos demasiado estas reuniones y las decisiones, el proceso estalla en mil pedazos. También le dijo a las víctimas del conflicto que están tristes por el resultado del domingo que no va a desfallecer y va a sacar adelante el proceso de paz.